desde clips buenos hasta clips insanos bienvenido al orcris estos son los mejores clips captados en cámara en el modus versus 10 número 10 nerdy nerdy es un jugador y creador de contenido con un canal de youtube llamado hoy el jugador sin duda tiene clips bastante buenos pero sin duda alguna el clic que verán a continuación es el mejor de él el modus versus 10 hasta la fecha veanlo por ustedes mismos aunque el jugador solo consigue acabar con la vida de dos jugadores su gran habilidad sin duda es muy buena tú te crees Número 9 Vidicom este jugador aunque no tenga suficiente información sobre él ni tenga ninguna plataforma donde suba sus videos pero gracias a su amigo niger me ha pasado este video que realmente es muy bueno de ver veanlo por ustedes mismos en el clip se puede apreciar como el jugador se encuentra varios enemigos al frente sin dudarlo intenta desesperadamente matarlos pero no lo logra asustado corre por su vida pero se da cuenta de que más enemigos a pesar de estar rodeado logra acabar con los enemigos que les perseguían para matarlo lo increíble es como termina con los enemigos con su dispositivo android realmente increíble tu que crees Número 8 Way Waygeoku es un jugador que comparte su contenido otra vez de la plataforma discord a pesar de sus numerosos clips tiene uno que realmente impresionante veamos y y y y y y y y y Lo impresionante de este video es como los enemigos van entrando y guay sin dudarlo, los fama tanto uno por uno. Un clip realmente increíble, ¿tú qué crees? Número 7 Esparro Este jugador comparte sus clips a través de la plataforma IceCord, con muchos clips sorprendentes en el modo 10 vs. 10, pero sin duda alguna su clip a continuación es el mejor que ha grabado hasta la fecha. No me crees, véalo con sus propios ojos. Esparro se encontraba en el techo de una construcción, cuando de pronto Kai encuentra a dos enemigos campeando. Lo increíble es que logra matarlos a los dos y deja a otro mal herido. Intenta correr y esconderse, pero lamentablemente había a dos enemigos más campeando. Afortunadamente acaba con la vida de otro jugador, pero el otro campero lo mata. Un clip muy frenético que te dejan con ganas de más. ¿Tú qué crees? Número 6 Piller S Piller S Es un jugador que no tiene ningún tipo de canal de YouTube, pero sí es un jugador que a veces comparte su contenido a través de plataforma IceCord. Estos videos fueron pasados por Neil, un amigo de los dos, unos clips increíbles con una movida que te dejará con ganas de más. Veamos. Lo viste. El jugador se encontraba quitándole la vida a un enemigo, cuando de pronto empieza a dispararle a otro enemigo. Lo increíble y aterrador, es como el jugador da la vuelta y termina con la vida del enemigo. Verdadero o falso, tú decides. Número 5 Vener Es un jugador y creador de contenido, con su canal de YouTube llamado Vener Líos. A pesar de solo tener un solo clip, sin duda alguna es uno de los mejores hasta el momento del 10 vs 10. Veanlo con sus propios ojos. Muniz Maliz 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 Número 4 Míral 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Neil es el jugador con más clips en este modo. A pesar de su exceso contenido, hay un clip que sin duda es el mejor que ha grabado hasta la fecha. Es un creador de contenido de la plataforma YouTube donde pueden ver todos sus increíbles clips. Realmente increíble. Veanlo por ustedes mismos. ¡Gracias! Neil se encontraba intentando reanimar a su amigo, cuando de pronto aparecen tres enemigos. Lo increíble es cómo deja a uno muy malherido. Asustado corre por su vida, pero ya los enemigos estaban allí. Sin dudarlo usa sus habilidades y termina con las vidas de ellos. Un clip realmente increíble que te darán ganas de ir a su canal. ¿Tú qué crees? Número 2 Nexo Nexo es un jugador y creador de contenido de la región Brasil. En su canal de YouTube podemos apreciar muchos clips subidos por el mismo. Clips realmente buenos en este modo. Pero el clip que verán a continuación es el mejor entre los muchos que el jugador ha captado. No me crees. Veanlo por ustedes mismos. Nexo Nexo se encontraba totalmente solo de que todos sus amigos habían muerto. Lo increíble de este clip es que los enemigos lo encuentran, pero termina quitándole la vida. Matando así cuatro enemigos el solo. Un clip realmente increíble. ¿Tú qué crees? Número 3 Número 1 Gocito Gocito es un jugador que a pesar de sus tres meses sin jugar el juego, ha sacado el clip que sin duda es el mejor hasta la fecha. Con solo un día desde su llegada, saca un clip y te dejará con los pelos de punta. Veanlo por ustedes mismos. Gocito 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 Gocito